Bueno, llega la tan esperada carrera de Lombardía, el Giro de Lombardía o Ilombardía, como se le conoce actualmente, y que no es todavía el colofón a esta formidable temporada otoñal de las clásicas italianas. Nos queda luego todavía Agostoni, el lunes, el Véneto, por partida doble, y venimos de una trayectoria importante de carreras que se iniciaron, recordad, con aquellas dos victorias en Toscana y en la Copa Sabatini, de Michael Balgrin, con el triunfo de Colbrelli en el memorial de Pantani, y con las carreras que hemos tenido estas semanas. Entonces también se disputó el Mateotti, que ganó Trentin, si no recuerdo mal, y las de esta semana están todas muy recientes ahí. Empezamos con el espectáculo el sábado pasado del Giro de la Emilia, seguimos con Rogli, seguimos el lunes con la formidable exhibición de Renko e Benepoel, los tres valles baresinos, con el triunfo de De Marquis, la espléndida Milán-Turín, vivida anteayer, y en fin, el Piamonte, que ha sido la carrera que hemos vivido ayer, y que era la de menos trascendencia, porque era con un perfil bastante más llano, un recorrido que se daba para los velocistas, y al final hubo victoria de un velocista, de un pistar, como Matthew Walls, el corredor del equipo del Bora. Bueno, llega el Lombardía, que es el tronco fundamental de las clásicas de otoño, y recordemos el quinto monumento. Ha querido la reestructuración del calendario por mor de la pandemia, que viniesen a final de temporada dos de los cinco grandes monumentos de la competencia, y después de la formidable Paris-Roubaix, que vivimos el pasado domingo, llega este sábado el Giro de Lombardía. Una prueba que se inició en el año 1905, y que tiene un prestigio y una categoría extraordinaria. Ese palmarés lo adornan las más grandes estrellas del ciclismo, desde Fausto Coppi, sus innumerables victorias, hasta Eddie Merckx, que también tuvo los éxitos continuados. Bueno, la relación de ganadores es escribir un álbum de oro con los mejores ciclistas de la historia, hasta llegar a los tiempos actuales, donde ahí tenemos una nómina formidable de ciclistas que se presentan, y que vamos a analizar ahora como los grandes favoritos. Hay muchos, porque posiblemente nunca antes, en los tiempos más recientes, en el siglo, para entendernos, hubo una participación y un elenco tan espectacular. Lo vimos en la Milán Turín el otro día, y lo vamos a ver incrementado todavía en esta ocasión. Luego hablamos de los favoritos, pero ahora quería referirme un poco a esa historia rápida. De una carrera que empezó en 1905, que siempre ha sido una de las grandes carreras en Italia, y que ha ido alcanzando poco a poco su máximo exponente, con un recorrido que además ha variado en los últimos años, es como Bérgamo o Bérgamo-Como. En esta ocasión vamos a salir de Como, el sábado a las 10 de la mañana, no lo olvidéis, y llegaremos a Bérgamo, la patria del gran Felice Gimondi, entre otros, hacia las 5 aproximadamente. Pero el año pasado, por ejemplo, el viaje fue de Bérgamo a Como, al revés, se alternan la salida y la llegada. Y el año pasado nos dejó en la retina una carrera formidable, una carrera en la que se impuso Jakov Fulsan, que no va a poder ser de la partida. El suizo hizo buena una carrera que se inició, como decimos, con ese recorrido contrario al de hoy. El año pasado se subía primero la Madonna del Gisalo, y luego el Muro de Sor Mano, antes de allá en Sibirio y en San Fermo de la batalla, donde se desencadenó precisamente la propia con Jakov Fulsan, pasando a la acción, después de que en el Muro de Sor Mano se hubiera producido la ya célebre caída de Renko e Benepun, cuando había una fuga de corredores importantísimos, que fueron los que se jugaron el cocido luego, con Ciccone, con Nibali, con Molleva, los tres hombres del equipo del TRE, con Blasov auxiliando a Fulsan, y con George Bennett, que venía de ganar el Giro del Piamonte y que se presentó como gran rival de Jakov Fulsan en la línea de meta, aunque la victoria al final fue para el corredor suizo. Quedan en la retina todos esos momentos, no solo por el accidente de Renko e Benepun, sino incluso por el atropello que sufrió, recordadlo, al final de la carrera Maximilian Schagmann, el corredor alemán del Bora, que fue embestido por el coche de una seguidora que abandonó de repente la posición donde tenía aparcado el coche, pensando en la pobre mujer que había acabado la carrera. Se llevó por delante a Schagmann y afortunadamente sin heridas de mayor gravedad. Pero, en cualquier caso, una carrera que está ahí en el recuerdo y que en esta ocasión nos va a acercar a algunos de los protagonistas, porque en el álbum de oro, en el álbum de oro de la competición, tenemos grandes protagonistas, sin duda, y tenemos victorias españolas y cerca estuvieron los colombianos, el último Egan Bernal. Egan Bernal consiguió hacer podio en la edición de 2019, en 2012, y que recordar cómo era Urán, fue tercero. El Chavito ha sido el único ganador colombiano de la prueba y lo hizo precisamente después de que Purito Rodríguez dominase en dos ocasiones. Ha sido el único español que ha conseguido ganar esa carrera, aunque Malbró de tres veces y Samu Sánchez otras tres hicieron segundos y otros personajes protagonistas, el propio Purito hizo tercero. Pablo Lastras fue tercero en 2010, el corredor del equipo Movistar, hoy director. Y, en fin, remontando los años atrás, el gran Marino Lejarreta, el Junco de Berriz, que terminó tercero en el año 88. Y, bueno, pues por ahí tenemos también a los hombres que han sido protagonistas en los últimos años con las victorias dos de Vincenzo Nibali, que estará en la línea de salida. Otra victoria de Mbauke Mollema hace dos años, antes de Fulsan, ganó el corredor neerlandés del equipo del Trek. El año anterior había ganado Pino, un hombre que no parece estar en las condiciones que ha mostrado en otras ocasiones. Esteban Chávez, mencionado también en 2016. Y Daniel Martín, otro de los protagonistas, que ganó la edición de 2014. En fin, hay aquí la línea de salida, corredores que han conseguido ya victorias, puestos de honor, y que, sin embargo, posiblemente no sean los actores principales o los primeros favoritos, como vamos a ver a continuación. Primero recordamos el recorrido de esta edición porque cambia sustancialmente. Al salir de Como y finalizar en Bérgamo, el recorrido comienza prácticamente con el ascenso a la Madonna del Gisalo, a la patrona de los ciclistas. Luego transcurre a orillas del hermoso lago Como para afrontar cuatro subidas consecutivas de cierta entidad. Y hay más de 4.000, casi 5.000 metros de desnivel. Y los dos puntos neurálgicos más importantes de la carrera, 40 kilómetros de meta. Ahí tenemos el paso de Iganda, 9 kilómetros, con pendientes que van hasta el 15% y un 7,3% de desnivel medio. Y a poco más de 3 kilómetros de la meta, los últimos 3 kilómetros son más bien en línea descendente, el cole aperto. Son 1.200 metros de ascensión con pendientes de hasta el 12, el 8% de desnivel medio, ese cole aperto a 3 kilómetros, se supone que tiene que hacer la selección favorita, la selección definitiva de los grandes favoritos que posiblemente, en el ascenso antes al paso de Iganda, hayan conseguido formar ese grupo de cabeza como el que vivimos el año pasado en el ascenso al muro de Sormano. ¿El elenco de favoritos? Pues no descubrimos nada nuevo. Primero, hay que constatar pocas ausencias. Sí, es verdad que aquí no están los de las clásicas de primavera, los que han sido protagonistas también en el pasado Campeonato del Mundo. Estamos hablando fundamentalmente de Van Ayer o estamos hablando de Van Der Poel. Esta, la clásica de las hojas muertas, como se la conoce, es una gran prueba de montaña, como bien lo testigo, ese perfil que hemos visto y el desnivel importantísimo que tiene la carrera con 230 kilómetros de recorrido. Eso ya selecciona muchísimo la prueba, pero después la cantidad de favoritos importantes y de segundos favoritos que hay, también. Digo que entre los nombres propios a tener en cuenta, la ausencia de Jaco Fulsan, porque se rompió la clavícula en el Tour del Benelux y no va a poder defender el título, y lamentablemente Egan Bernal, que bueno, ha hecho una temporada bastante completa en tanto ha doblado giro y vuelta ciclista a España, pero es evidente que el de Zipaquirá no ha querido saber más, ha cortado la temporada de raíz y se ha perdido, digamos, la gran batalla o ha eludido, porque no le vendría bien o porque sería muy extensa su temporada, la batalla, que sin embargo, prácticamente la totalidad de las figuras se van a plantear, se están planteando, de hecho, en estas carreras y se van a plantear el sábado en el Giro de Lombardía y eso es muy de aplaudir, por eso decía al principio que es una de las participaciones más ilustres de los últimos años, en el siglo pasado se pegaban las grandes estrellas por ganar esta carrera, pero actualmente no era tan fácil que todos los grandes favoritos estuvieran en condiciones en pleno mes de octubre ya, el año pasado la clásica de Lombardía se disputó el 15 de agosto por aquella de las reestructuraciones de la pandemia y de que se trasaron las grandes vueltas por etapas, ahora estamos hablando ya del 9 de octubre que son fechas avanzadas en el calendario y sin embargo, y esto viene a confirmar lo que estamos diciendo siempre de la hada de oro, del ciclismo, de cómo se está corriendo ahora, de qué extenso es el calendario, de cómo en el mes de septiembre, octubre, después del mundial que se cerraba prácticamente la temporada, vivimos todas estas competiciones y es porque los corredores están siendo protagonistas de todas estas pruebas. Empezamos por Primo Roglic, es el súper favorito, número uno en todas las apuestas, el esloveno, no lo olvidemos, viene de hacer una segunda parte de la temporada desde el oro en la corona de Tokio, la vuelta a España, etcétera, arrolladora y ha mostrado su enorme condición ganando la Emilia y ganando la Milan Turín. Renko Evenepul, en las apuestas es el segundo gran favorito, ahí ha dejado un poco y tiene la duda de ver quién va a capitanear el equipo del de Kunin, porque entre los grandes favoritos y amén del momento de forma espléndido de Evenepul, ganador de la Copa Bernouki, está Joao Almeida, y Joao Almeida ha demostrado una condición fantástica en Lusitano, no es un ganador nato, pero viene de conseguir triunfos importantes en Polonia y demás y en un momento de forma fantástica y con un punto también a su favor que es muy rápido en las llegadas. Y tercer hombre en el elenco digamos del top a five de favoritos Julián Alaphilippe y Julián Alaphilippe no está en la mejor condición a pesar de haberse proclamado campeón del mundo, le vimos algo débil al final en la Milan Turín, pero ojito, Alaphilippe es capaz de todo como demostró precisamente en el Mundial. Yo creo que además del duelo significativo en cabeza que pueden representar Primo Roglic y el propio Renko Ebenepul está lógicamente Taddei Pogacar. Bueno, Pogacar nos ha dejado un poco la duda también a la Milan Turín, pero dijo al finalizar la carrera que se encontraba bien de condiciones. Roglic y Pogacar por un lado que son los dos grandes de las grandes vueltas y de la montaña frente al tridente o el triunvirato del equipo de Kuning. Atención a este punto. Vamos a ver cómo negocian dentro del equipo del Efebre el liderato de tres grandes aspirantes. Insisto, Ebenepul, Almeida y Alaphilippe. Y Ebenepul viene con una cuenta por saldar de lo que le ocurrió en el Campeonato del Mundo y con muchas ganas de demostrar que es un corredor capaz de ganar el Lombardí y sobre todo de sacarse la espina del terrible accidente sufrido el pasado año. Y luego tenemos una nómina de aspirantes entre los que yo destacaría a Adam Yates. Visto el comportamiento fantástico que tuvo la Milan Turín también Michael Woods el corredor del equipo del Israel que tiene un rush final imponente. Le vimos fallar un poquito al canadiense ahí en la en la última subida de Milan Turín con Alejandro Valverde. Ojito a Jonas Wiengegaard se supone que va a estar en auxilio de Primoz Roglic pero no convendría en la Emilia anduvo también bastante dejarle de lado Vincenzo Nibali por historia por Pedigree por las dos victorias que consiguió en el 15 y en el 17 ¿por qué no? Oman Bardet el francés también en buena condición y a eso les tendríamos que sumar a Gianni Moscón que hizo un mundial espectacular ¿se merece David Goddard una posición entre los grandes favoritos el magnífico escalador francés? ¿por qué no? ¿por qué no Alejandro Valverde? Es muy difícil ganar pero que no se le den las circunstancias porque mano a mano encuestas muy empinadas tal vez no tenga el potencial de antaño pero ¿y qué decimos de Bouquet Mollema? Y quiero decir con esto que la nómina de favoritos y de aspirantes a la victoria final es extensísima pero porque están todos los grandes en la pelea y porque entre todos quieren lógicamente alcanzar el broche cerrar una temporada fantástica con el Giro de Lombardía que es el quinto monumento que va a poner el colofón a la temporada pero también el colofón fundamentalmente a la trayectoria de la inmensa mayoría de los hombres que están aquí Bueno lo que nos vaya de parar la carrera ya lo veremos se avisa buen tiempo se avisa recorrido muy exigente se confirma la presencia de las grandes estrellas del pelotón y todo eso es una garantía fantástica para que veamos una carrera soberbia y por si fuera poco ahí tenemos el antecedente jueves del miércoles bueno de la magnífica carrera que libraron en la Milán Turín varios de los que son llamados a ser actores principales también de esta clásica de las hojas muertas lo disfrutaremos faltaría más y todavía quedará alguna flor por oler en este interminable y luminoso otoño y de la magnífica